Es carísimo ganar una elección. Hay toneladas de dinero que circula en las campañas políticas. Y este año, 9 millones de mexicanas y mexicanos aceptaron vender su voto. Según la encuesta Democracia sin Pobreza 2018, hasta el momento, y durante la actual jornada electoral del 1 de julio, 29.9 millones de votantes fueron seducidos por mapaches, en su mayoría, para votar por cierto partido. De estos casi 30 millones, 9 aceptaron los en promedio 500 pesos ofrecidos y 15 millones los rechazaron. ¿Y quién creen que encabeza los sobornos? La coalición Todos por México encabezó los sobornos con 5.3 millones de votantes. Le sigue de cerquita a cerquita por México al frente con 9.9 millones. Quedando en un maravilloso tercer lugar, la Alianza Juntos Haremos Historia, con 600.000 ofertas. Sí, las cifras son reales y bastante tristes. Estos números quieren decir que el 10% de la población sí aceptó vender su voto en estas elecciones del 2018, demostrando una vez más que a los partidos políticos lo último que les interesa es un país democrático, aprovechándose de la necesidad de la gente sin vergüenza aparente. La buena noticia aquí pudiera ser que el porcentaje que decidió aceptar el soborno de estos cuates disminuyó considerablemente comparado con las elecciones del 2002, donde fue el 28.4% de ciudadanas y ciudadanos encuestados quienes estuvieron expuestos, al menos, a una práctica de compra y coacción del voto. Algo que deben saber es que la compra de votos es un delito electoral, que tiene muchos exenios presentándose. Y que sí, sí debemos evitar, porque además del posible fraude que esto pudiera originar, el dinero que los mapaches mandados a pagarte utilizan es nuestro. ¿De dónde crees que sale el presupuesto para las campañas políticas? ¿Adivinaste? De tu cartera y de nuestros impuestos. Por otro lado, si de plano te puedo malaconsejar y necesitas ese dinero, que al final de cuentas te pertenece, una vez que estés dentro de la cabina, vota. Pero vota por quien tú quieras, por quien a ti se te dé la regalada gana. Formas hay muchas, y las y los mexicanos somos recreativos para esas cosas. Los delitos electorales de este 2018 no están en el conteo de votos, sino en la compra de los mismos. ¿Y el INE? Bien, gracias. Para más información visita www.oneclickmediagroup.mx o nuestras redes sociales. Soy Dana Lecuona y esto fue Clips.